Hola amigos sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta oportunidad vamos a ver cómo actualizar los productos de WooCommerce de manera masiva cuando se convierte esto en un problema cuando tenemos muchísimos productos en mi caso obviamente tengo pocos productos porque es una tienda totalmente de prueba una tienda de muestra para poder hacer este ejemplo de manera que si tienes muchos productos en tu wordpress en tu WooCommerce y necesitas actualizarlos vamos a poder hacerlo de manera automática en un vídeo anterior vimos cómo importar productos masivamente a WooCommerce aquí lo vamos a hacer de la manera más parecida posible porque estamos utilizando el mismo plugin fíjense que tengo de muestra siete productos los cuales dice que tengo un inventario de hay existencias por ejemplo en este caso del león deportivo nuevo de 20 del fila tengo 10 y aquí están los precios están las categorías muy bien perfecto si yo quiero cambiar los precios de manera masiva y si quiero cambiar las existencias voy a poder hacerlo incluso si quisiera cambiar las categorías los nombres las imágenes o cualquier otra cosa como lo haremos bien les voy a mostrar como siempre desde el archivo excel hasta la importación primero que nada debemos tener los dos plugins instalados cuáles son los plugins que debemos instalar vamos a recordar cuáles son estos plugins que debemos instalar o que tenemos que tener activados es el all import y el all import woocommerce addon así que es una extensión para importar y el all import también trae una extensión para woocommerce hay que tener los dos instalados aclaro que estos plugins son gratuitos solo para productos simples aclaro esto porque ha habido confusiones en los vídeos anteriores pero repito si tú estás utilizando productos simples que son estos productos que yo tengo que solamente tienen un precio y no varían según la talla según el color no varía el precio si son productos de este tipo si son gratuitos ahora si son productos variables quiere decir que dependiendo del color o de la talla cambia el precio o dependiendo de cualquier variación tenga alguna variación ya es deberías de comprar la versión pro para poder actualizar todas las variaciones de manera masiva bien ya dicho esto vamos a comenzar con la importación que es lo que vamos a hacer vamos a cambiar principalmente las existencias si nos vamos a la lista de productos nuevamente vemos que yo le puse en el número exacto de las existencias vamos a cambiar esto para actualizarlo fíjense que en el archivo excel como habíamos visto en el anterior vídeo tenemos varias columnas con diferentes tipos de títulos sku nombre del producto precio categoría imagen descripción descripción corta stock y bueno pueden tener las que ustedes quieran no pero en este caso vamos a utilizar estas básicas que son las que necesitamos podemos colocar atributos variaciones pero en caso de productos variables así que si nos fijamos acá tenemos el stock así que vamos a colocar que todos los productos estén en una existencia de 15 voy a cambiar todo a 15 muy bien perfecto que otra cosa podemos cambiar el precio vamos a poner los precios vamos a poner los precios vamos a colocar que todos sean así 70 80 90 100 110 120 130 muy bien porque si se fijan no no están así los precios no están redondeados simplemente así que en la actualización debería de quedar los precios cada uno a una diferencia de 10, 70, 80, 90. Esto es para probar. La categoría vamos a dejarla así. Otra cosa, cuando actualizamos productos y no queremos actualizar imágenes, es importante no destildar esa opción. Más adelante la vamos a ver, pero es importantísimo que las imágenes no las vamos a actualizar. Esto lo guardo. Voy a guardar como un archivo CSV delimitado por comas. Acá tenemos la opción y guardamos. Ya yo tengo uno, entonces vamos a reemplazarlo y listo. Ya está guardado. Así que vamos a ir al All Import, Nueva Importación. Aquí vamos a cargar el archivo. Aquí lo tengo, junto con las imágenes, como lo ven acá. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer acá? Acá nos dice artículos nuevos, pero nosotros vamos a actualizar artículos existentes. Así que aquí estamos. Seleccionamos productos de WooCommerce y vamos al paso 2. Bien, en el paso 2 simplemente nos muestra las cosas que tenemos en el archivo, los datos, para que comprobemos si es correcto el archivo. Como vemos, es correcto. Así que voy al paso 3. Tranquilo que ya estamos llegando a los pasos finales porque son bastante cortos. Este es el que hay que prestar bastante atención porque tenemos que arrastrar, como hemos visto en otros videos, el nombre acá en el título, la descripción acá. Cada uno donde va, los vas a arrastrar. Recordemos, les doy un, digamos, se puede decir un tips. Que uno puede colocar acá lo que quiera, ¿no? Por ejemplo, yo puedo colocar hola. Esta es la descripción, un ejemplo. Y eso lo va a tomar. O sea, en la carga masiva, la actualización masiva, nos va a poner esto que escribimos acá. Esto entre llaves simplemente es la variable que trae el dato que está acá. Eso como dato, ¿no? Vamos a dejarlo acá para que veamos cómo queda. Descripción corta. Aquí en la descripción corta igual podemos colocarle algún mensaje si queremos. En post-solution, aquí vamos a colocar el SKU en su lugar, el precio en su lugar. Y atención, acá vamos a inventario. En inventario nos da cuatro opciones. Si queremos manejar valores, es decir, colocarle exactamente cuántos productos tenemos en el inventario, el estado del inventario en esta segunda opción se refiere a si queremos mostrar un mensaje de hay inventario o no hay inventario. Si está o está agotado. Solamente. Aquí si permitimos pedidos pendientes o no. Y si es un valor vendido individualmente y se desactiva. Entonces, hay personas que no quieren mostrar, por ejemplo, los valores con exactamente cuántos productos tenemos. Pero vamos a hacerlo primero con el ejemplo mostrándole stock. Tenemos que agregar, aquí nos pide si sí o si no. Vamos a darle sí directamente. Compact significa que tendríamos que crear otra columna que dijera stock sí o no. Y ponerle sí, no, sí, no. Entonces, me parece una pérdida de tiempo. Simplemente le ponemos sí. Y acá dice cantidad disponible. La cantidad que tenemos en stock. ¿Qué significa esto? Que dice low stock threshold. Esto significa que esto nos va a dar una alerta o le va a dar una alerta en el fronting al usuario cuando queden pocos. Entonces puedo decirle cuando quede uno, avísale al usuario que ya se está acabando. Cuando queden dos o etc. Muy bien. Entonces seguimos bajando. Yo le voy a colocar uno. Y aquí nos vamos a imágenes. Entonces recuerden que yo dije que no vamos a actualizar las imágenes. Uno generalmente coloca la imagen acá. Donde dice imagen de la biblioteca de medios. Pero bueno, yo lo voy a colocar. Pero igualmente en el siguiente paso veremos que no vamos a utilizar las imágenes. Solamente lo voy a poner por colocarlo. Pero no vamos a hacer nada con las imágenes. Ojo. Si yo no coloco nada, igualmente va a funcionar la carga. No fue que lo puse para que funcionara. Simplemente lo coloque por colocarlo. Vamos a categorías. Colocamos que sí, la categoría del producto va a ser categoría. En el anterior video, en el primer video de subir productos masivamente, vimos que si tenemos categorías dentro de otra categoría, o sea subcategorías, podemos hacerlo de esta manera colocando el signo mayor que, como vemos acá. O también podemos hacer un mapa. ¿Cómo es eso? A ver. Cada producto tiene múltipla categoría. A ver. Acá hay una opción mucho mejor. Acá está, acá está. Primero tenemos que aceptar esta. Me confundí un poco. Ahora sí. Y acá donde dice diseñe manualmente la jerarquía con arrastrar y soltar, nos tiene. Para hacer este, digamos esta jerarquía manualmente. Por ejemplo, tendríamos que tener categoría, acá, y en otro apartado, en otra columna, subcategoría. Bien. Entonces, ¿cómo haríamos? Acá arrastraríamos categoría, y la subcategoría la arrastraríamos acá en la segunda. En mi caso, como tengo una sola categoría, voy a colocar aquí la categoría, y ya está. Ahora sí, nos vamos al paso 4. Ya estamos terminando el paso, la actualización masiva. Vamos a ver cómo queda. Esta parte es importantísima. Les digo, les voy a decir por qué, ¿no? En este paso hay que estar muy atentos porque acá nos pide cómo vamos a diferenciar el producto. O sea, cómo va a entender el sistema que estamos hablando de ese producto. Podemos colocarlo en título, pero yo aconsejo que no coloquemos el título porque un producto puede que tenga el mismo título, puede que le hayamos cambiado el título también acá en nuestro archivo. Puede que hayamos dicho, no, vamos a actualizar este nombre. Entonces, por título no. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si él ve que no existe ese título, va a crear ese producto nuevo. Y no es así. Porque tenemos aquí tildada la opción de crear nuevos productos si es que no lo encuentra. Entonces, a mí me gusta hacer lo siguiente. Vamos a campo personalizado, nos dice el SKU. Entonces, podemos elegir varias cosas, ¿no? El precio y todo. A mí me parece lo mejor el SKU porque es un código único. Lo vamos a traer acá y le decimos, relacione el producto por el SKU. Si es el mismo, pues actualiza el producto. Y si no existe ese producto, créalo. Es decir, que nosotros podríamos crear acá más productos y va a actualizar estos que ya existen y los otros nuevos los va a crear desde cero. Así que, ojo allí, también importante. Acá donde dice actualización de los productos. ¿Qué datos van a cambiar en los productos? Toda la información. En este caso vamos a actualizar todo menos las imágenes. Las imágenes son muy engorrosas. Si ocurre un error, entonces puede que tengas mil productos y actualices con todo imágenes y haya algún error entre las imágenes y tengas que acomodar 100 imágenes de 100 productos. Entonces, mejor no actualizar las imágenes. A menos que sí, pues, sea tu plan actualizar las imágenes. Pero la mayoría de los casos que van a actualizar precios y stock no actualizan imágenes. Así que desmarco esta opción de imágenes. Voy a actualizar todo menos imágenes. Voy a continuar al último paso a ver qué ocurre. Dice que ya mi archivo tiene todo listo. Ya está todo listo. Ya puedo dar en el último botón confirmar y ejecutar la importación, que es la que va a ser la actualización. Antes de ayudarle a confirmar y ejecutar la importación, por favor te pido que te suscribas al canal. Es para tu beneficio y no te cuesta nada. Tampoco te vamos a bombardear con notificaciones. Simplemente que en los próximos videos que subamos sobre WooCommerce y sobre WordPress se te va a avisar y vas a estar al tanto. Y así serás parte de este canal que está comenzando y está creciendo. Así que vamos a confirmar y ejecutar la importación. Muy bien, aquí comienza la ejecución. No tardó absolutamente nada porque solamente fueron digamos pocos productos, siete productos. Si tienes miles de productos va a ser muy va a durar mucho. Fíjense que aquí me dice que está actualizando, León Deportivo, actualizando. Esto es bueno, ¿no? Esto nos indica que sí, que lo estaba haciendo bien. De todas maneras vamos a probar, a ver. Vamos a ver la tienda, a ver si algo ha cambiado. Fíjense que los precios cambiaron. Ahora tiene 100, 110, 120, 130, 90, 80, 70, lo que queríamos. Si vamos dentro del producto. Ahí está, tenemos 15 disponibles porque eso fue lo que yo coloqué acá. 15 disponible en Stop. Tenemos la descripción corta, nueva actualización de producto. En la descripción larga, si se acuerdan, dice nueva actualización, una descripción larga. Pero yo le escribí algo al principio, recuerdan. Hola, esta es la descripción. Y nueva actualización. Así que todo funcionó de manera perfecta. Y fíjense cómo las imágenes ni las tocó. O sea, no actualizó ninguna imagen. Y eso es excelente porque así no va a ocurrir ningún error con respecto a las imágenes. Pero entonces, ¿qué pasa si yo no quiero mostrar el inventario exacto, sino que yo quiero solamente mostrar si hay existencias o si están agotados? Porque acá en todos los productos, en la lista de productos, vemos cómo nos dice que hay existencias, pero nos muestra el número del stock. Y aquí al usuario se lo muestra también en el frontend. Se lo está mostrando aquí. Entonces, yo no quiero que el usuario sepa cuánto tengo porque yo de repente en mi stock no manejo, sino que me compran y yo le compro a otro. Yo estoy haciendo dropshipping, entonces no sé cuánto tengo disponible. Solo sé si hay o no hay porque me responde la empresa o el distribuidor o qué sé yo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cambiar estos números y vamos a colocar un mensaje. ¿Cuál va a ser? Presten mucha atención a la palabra que el sistema va a tomar en cuenta para saber si hay existencias o no. La palabra es, si hay existencias, in stock. Y si no hay existencias, entonces out, off, stock. Con existencias y sin existencias. Entonces vamos a colocar dos sin existencias para ver el ejemplo y cómo se ve. Que serían fila y deportivo blanco suave. Y vamos a colocar todas estas con stock. Vamos a guardar. Reemplazamos. Vamos a hacer nuevamente la importación. Y ahora el stock debería de cambiar. Recuerden que en el Excel, pues, ustedes ya manejan todo lo que son fórmulas y ustedes le quieren aumentar porcentajes o no. Hay personas que solamente aumentan los precios o cambian por porcentajes. Entonces, claro, en WordPress, en WooCommerce, uno puede hacerlo. Aquí hay artículos existentes. Uno puede hacerlo de manera, en la lista de productos. Tiene una opción para seleccionar todos y editar y sumarle un porcentaje o restarle un porcentaje al producto, a cada producto. Se puede hacer. Pero si ustedes tienen el All Import y quieren actualizar más cosas, aparte del precio, pueden manejar sus fórmulas en este Excel. Y manejar todo su inventario acá. Y lo van subiendo en All Import y también es bastante práctico. Voy a ir subiendo todo de nuevo. Para actualizar todo. Acá, precio. Acá en el inventario ya no voy a manejar valores. Entonces le digo, no. No me muestres los valores o la cantidad de productos que tengo en el stock. Sino que más bien acá, donde dice el estado del inventario, me dice automáticamente. Entonces le voy a decir, no. O sea, ni me pongas en stock ni agotados todos los productos. Sino con el patch. Que el patch viene siendo esta etiqueta. Stock. La muevo para acá. Fíjense que si paso el mouse, me muestra un mensaje que dice el valor del patch presentado debe ser uno de los siguientes. In stock o out of stock. Como ya lo pusimos. Si no ves el mensaje, porque el grabador de pantalla no lo toma. Pero si lo ves, bueno, excelente. Allí lo dice. Bien, vamos. Seguimos. Las imágenes, entonces, como no las voy a actualizar, vamos a dejarlo así. Categoría. Vamos. Es que hay muchas cosas que no... O sea, si no vas a actualizar, pues tú puedes destildar de acá. En este paso acá. Es muy importante esto. Si uno se equivoca seleccionando esto, luego puedes duplicar los productos. Imagínense que tengan 700 productos. Y le dan donde dice título. Y resulta que hay productos que se repiten el título. Entonces, duplican esos productos y crean nuevos productos. Bueno, sería un desastre. De verdad que sí. Un desastre. Mejor con el SKU. Escoge la información a actualizar. Todo menos imágenes nuevamente. Y nos vamos. Muy bien. Vamos a confirmar y ejecutar la importación. Y vamos a ir a la tienda. Cuando esto termine y llegue a 100, que va a ser rápido. Ya llegó a 100. Importación completa. Si vamos a la tienda y recargamos, entonces debería de haberse actualizado. Creo que ya está actualizado. Pero de todas maneras voy a recargar. Y fíjense cómo se actualizó. Y nos dicen que estos dos productos están sin stock. Que son el Deportivo Blanco Suave y el Fila Pro Blanco. A ver. Deportivo Blanco Suave. Out of Stock. Perfecto. Y el Fila Pro Blanco. Out of Stock. También. Perfecto. Así se maneja el inventario. Fíjense que si entro, no me va a decir cuánto tengo. Porque le dije que no mostrara cuánto inventario tengo. Ahí está. No muestra cuántos disponibles hay. Entonces, es una gran herramienta el All Import. Y ustedes pueden manejarlo y usar su creatividad. Tal vez se me haya pasado por alto algo. Tal vez es posible, ¿no? Que algo no lo haya dicho. Escriben en la caja de comentarios. Porque allí vemos qué otra cosa podemos enseñar. Por ejemplo, lo de actualizar los productos con All Import. Fue una idea de un comentario. De uno de los suscriptores. Y decidimos hacer el video. Así que tú puedes también comentar si algo faltó. O si quisieras saber algo más. Aparte de esto. Quiero enseñarles algo al final. Antes de despedirnos. El All Import tiene su opción Manage Imports. Que es para las importaciones que hemos hecho anteriormente. Podemos ejecutarlas de nuevo. Y ya no tenemos que hacer todo este proceso. Y listo. Solamente ejecutamos. Si queremos cambiar algo, nos va a cambiar. Podemos editar la importación antes. O ejecutarla de una vez. Esto nos facilita mucho la tarea. Bueno amigos. Entonces, este fue el video. Esperemos que te haya servido. Espero mucho que te sirva. Y que puedas tener mucho éxito con tu tienda en WooCommerce. WooCommerce. La herramienta más popular para tiendas en línea en Latinoamérica. Y también ya en el mundo. Gracias por ver este video. Y será hasta una próxima. Hasta pronto.